¡A la victoria, a Toni Castañeda, a Jesús Valdés y a Crinol! ¡A la victoria, a los monstruos! ¡A la victoria, a los monstruos! ¡Llaman a la representación del Estado! ¡A la victoria, a los monstruos! ¡A la victoria, a los monstruos! En el Estado de Sinaloa, 62 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Presidente de la Administración Permanente y el Presidente de la Junta de Coordinación Política, llamada CUCO, presentan un informe escrito por el que se da cuenta del uso que hizo de sus atribuciones y de los negocios que despachó y del trabajo de la 62 legislatura. Estos informes se entregan al presidente de la mesa directiva de la nueva legislatura para que en tu oportunidad sean formados.